Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano de este jueves 29 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas dentro y fuera del país que nos sintonizan a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras redes sociales. También puedes seguirnos dentro del país en la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, iniciamos con la revisión de los titulares. Ecuador cuenta con la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas. Primera película en idioma quichua llega a las salas de cine de Ecuador. En Manaví se readecuarán 52 centros de salud y en lo internacional Estados Unidos endurece las medidas de seguridad aéreas. Iniciamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Minería informó que el proyecto Fruta del Norte entregó cerca de 500 mil dólares a la municipalidad de Llanzaza por concepto de impuestos. Esta minera invertirá aproximadamente mil millones de dólares en el país y generará alrededor de dos mil plazas de trabajo. La empresa Lundin Gold S.A., operadora del proyecto minero Fruta del Norte, pagó 497 mil ochocientos ochenta y un dólares al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Llanzaza en la provincia de Zamora, Chinchipe, por concepto de tributos anuales. El desembolso corresponde a patentes y al impuesto del 1.5 por mil anual, calculado en base a los activos de la compañía, declarados al 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, realizó el pago de 25 mil dólares correspondiente a la patente municipal del cantón Llanzaza. Wiener Bravo, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold, indicó que este acto demuestra la gestión de minería responsable con el país, la comunidad y los gobiernos locales, así como el cumplimiento de las normas de operación establecidas en el país. El proyecto Fruta del Norte tiene reservas estimadas por cuatro punto ochenta y dos millones de onzas de oro y seis punto treinta y cuatro millones de onzas de plata. En los primeros años, la minera invertirá aproximadamente mil millones de dólares, generando alrededor de dos mil plazas de trabajo directo en la construcción de la mina. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, declaró en una rueda de prensa que la relación con el ex ministro Mosquera era solo por financiamiento para el proyecto Toachi Pilatón. Hace más de cinco años, la CELEGA asumió el manejo de hidrotoafia por una decisión y una resolución ministerial donde se señalaba que los proyectos hidroeléctricos de más de 100 megas deberían ser manejados por el gobierno central. Y debo mencionar que en este proceso de investigación provocado por el apresamiento del ministro de seis mosquera, ya la fiscalía nos llamó a declarar, no es que el abogado del señor de seis mosquera se está en este momento corriendo, ya ya nos llamó a declarar, a declarar al señor Bayron Granda, el gerente general de Hidotoapi, el que firmó el contrato de adjudicación y al presidente del directorio que soy yo, como prefecto de la provincia de Pichincha. La declaración tiene un resultado por parte de la fiscalía que les voy a leer simplemente la línea que corresponde. A los señores de economista Gustavo Baroja e ingeniero Bayron Granda Loaiza se les notifica por única ocasión al no ser sujetos procesales. No estamos dentro del proceso para información de la opinión pública y de la ciudadanía y cumplimos, antes de que se le ocurra al ministro, al abogado del ministro, cumplimos ya con este deber y la fiscalía nos llamó, no pedimos aplazamiento, fuimos exactamente la fecha que correspondía y frente a nuestra indagación ha tomado esa decisión. No somos sujetos procesales ni el señor gerente Bayron Granda, ni el presidente del directorio Gustavo Baroja y fuimos llamados solamente por una ocasión. Por eso preocupa esa decisión del señor abogado, que parece que no está informado, de que nos llame nuevamente a indagación o que le llame al presidente del directorio de indagación fiscal. Cumplimos, cumplimos exactamente con los mandatos legales, no tenemos que esconder absolutamente nada y el mismo día y a la misma hora que nos citamos estuvimos ahí diciendo todo el procedimiento de contratación y todo lo que ha pasado con el tema del Toachi Piratón. Creo que era mi obligación señalarles a ustedes, a los medios de comunicación y a través de ustedes, a través de ustedes, a la ciudadanía, toda la verdad de este proceso. Ecuador cuenta con la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas, en sustitución al diésel para sus procesos productivos. Este cambio ha generado un aumento en la producción de camarón de la compañía. La empresa camaronera Acuamar, ubicada en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, es la primera en el país en utilizar energía eléctrica para sus procesos productivos en sustitución del diésel. Un beneficio que tiene la empresa por este cambio es la reducción del pliego tarifario eléctrico de 0.094 kilovatios hora a 0.64 kilovatios por hora, que fue aprobado el 17 de febrero pasado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arcotel, para ayudar a los sectores acuícola y agrícola. Con este cambio, la compañía dejó de consumir 870.000 galones de diésel al año y aumentó su producción de 3.400 libras de camarón a 6.000 libras por hectárea. La ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Katuska Drubet, indicó que este proceso beneficiará al sector privado y público, ya que habrá un incremento de exportaciones y al mismo tiempo un mayor ingreso de divisas para el país. El camarón ecuatoriano es considerado un producto gourmet a nivel mundial y su calidad supera a la de países como China, India, Indonesia y Tailandia. Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de camarón están entre las dos actividades productivas que más crecieron en el 2016, con un incremento del 9.3%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el sistema de salud de Manaví se fortalece gracias a la readecuación y repotenciación de 52 centros de salud de la provincia. Con una inversión de tres millones de dólares provenientes del programa canje de deuda Ecuador-España, el sistema de salud de la provincia de Manaví se repotenciará con la readecuación de 52 centros de salud. La ministra subrogante Patricia Granja informó que la transferencia fue posible tras la firma de un acuerdo de cooperación suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La funcionaria explicó que las casas de salud que se intervendrán se encuentran ubicadas en los cantones de Porto Viejo, Manta, Chone, Sucre, Jaramijó, Paján, San Vicente y Rocafuerte. Se estima que alrededor de 880 mil ciudadanos de la zona se verán beneficiados. La consejera económica y comercial de la Embajada de España, Siona Méndez, dijo que luego del terremoto España respondió a la emergencia financiando diversas iniciativas para la reconstrucción y reactivación económica en la zona afectada. En el acuerdo de cooperación se establece que 2 millones 850 mil dólares deberán ser destinados a readecuaciones, equipamiento, fiscalización y supervisión. Los restantes 150 mil dólares deberán ser utilizados en imprevistos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atención a la siguiente nota. La primera película en idioma quichua llega a las salas comerciales de Ecuador. Este largometraje dirigido por Alberto Muenala fue realizado en la provincia de Imbabura y narra la historia de amor entre un fotógrafo indígena y su novia mestiza. El próximo viernes se estrenará en las salas de cine comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca la película Quilla, que significa luna. Este filme es el primero realizado casi en su totalidad en idioma quichua, a cargo del director indígena Alberto Muenala. El largometraje realizado en la provincia de Imbabura introduce al espectador al relato de amor entre un fotógrafo indígena y su novia mestiza, hija de un importante funcionario público que firma la concesión para el ingreso de una empresa minera al territorio de una comunidad. La obra que requirió de un presupuesto de aproximadamente 170 mil dólares y recibió el apoyo de CN Cine y el Ministerio de Cultura, toca varias fibras culturales como el mestizaje y el blanqueamiento, el racismo, la cosmovisión del pueblo indígena y su relación con la naturaleza, entre otros, que para el director forman parte de situaciones de la vida real que se experimenta en las comunidades, esto según información publicada en la agencia de noticias Andes. Luego de que la cinta esté en Ecuador, se tiene previsto que sea presentada en diferentes festivales internacionales. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la Comisión de Justicia continúa con el tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. En esta ocasión, la mesa legislativa recibió a varios actores quienes presentaron sus observaciones a la propuesta. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez, el defensor público Ernesto Pazmiño presentó sus observaciones a la propuesta. Allí dijo, es necesaria una reforma integral que incorpore conceptos constitucionales actuales, y por ello sugirió el archivo. Porque es un proyecto muy puntual, es un parche muy pequeño que vamos a hacer al Código. A este pedido de archivo se sumó también Silvana Aro, representante de la Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad. Ella argumenta que el proyecto de reformas contiene temas que no precautelan los derechos de los niños. Para nosotros es fundamental tener un debate amplio, un debate que tome en cuenta las mayorías. Sin embargo, desde el colectivo Coparentalidad Ecuador, Santiago Villarreal, defendió la incorporación del precepto constitucional de corresponsabilidad parental, para que tanto padre y madre tengan la misma responsabilidad de crianza de un hijo, a pesar de un divorcio. Lo que se plantea es que debe existir un acuerdo proporcional del cuidado y la crianza de los hijos. El objetivo primordial es que estos niños sigan manteniendo ese contacto con ambos progenitores. De su parte, el asambleísta Carla Chávez indicó que el proyecto de reformas incorpora temas delicados, por lo que dijo es fundamental tramitarlo de manera prolija para garantizar los derechos de los niños. Sin embargo, adelantó además su postura, por ejemplo, en la tenencia de un menor. Que sea la madre que tenga la primera opción, pero significativamente vamos nosotros a hacer que esto salga de un estudio. Para la continuación del tratamiento del proyecto, los comisionados realizarán foros en varias partes del país, con el objetivo de socializar con la población ecuatoriana, y a su vez recoger criterios de cara a la elaboración del informe para primer debate. La asamblea nacional recibió representantes de organizaciones y colectivos de todo el país, quienes presentaron oficialmente como iniciativa ciudadana un proyecto de ley denominado de manos limpias. Con banderas tricolor y pancartas llegaron de todo el país a la asamblea nacional para presentar un proyecto de ley denominada de manos limpias de iniciativa ciudadana, una propuesta que contempla reformas a cinco leyes vigentes, como la de electoral y de organizaciones sociales, del servicio público, de contratación pública, del consejo de participación ciudadana y control social, y de educación superior, y que cuenta con el respaldo de 100 mil firmas. Al iniciar, Selena Andagana, de la comunidad de Chibuleo de la provincia de Tunguragua, destacó las acciones de la asamblea en la lucha contra la corrupción. Pero por eso estamos aquí, asumiendo la responsabilidad de cambiar nuestra historia. En el acto de entrega, Rosa Carvajal, representante de la coordinadora de Mujeres Negras, capítulo El Oro, dijo que en el país se debe impulsar propuestas para evitar que más ciudadanos le hagan daño al país a través de estos actos de corrupción. Porque creemos en la honestidad de la Asamblea Nacional, para que cada uno de estos recursos sean bien encaminados. La asambleísta Marcela Guiñaga saludó la propuesta de la que dijo compromete el trabajo del legislativo, en coordinación con otras normativas, para sancionar la corrupción. Que roban los dineros y los sueños de los jóvenes, no quede en la impunidad, es nuestro compromiso desde la Comisión de Justicia. A estas iniciativas se suma la que días atrás presentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto a la muerte civil por actos de corrupción. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas concluyó el proceso de pago por expropiación de lotes del Parque Samanes. Se había acordado la vez pasada que se pagaba con un terreno llamado de la ISDAC en Monteserrín, en Quito, y con otros terrenos por un saldo de alrededor de un millón cuatrocientos treinta y cinco mil dólares, me parece. Entonces, Inmobiliar ha hecho ahora varias propuestas y resolvimos que ese saldo se pague con un terreno en Guayaquil, con proyección de negocio inmobiliario en la Kennedy, cerca del Hotel Gistón Colón, y con trece lotes de un terreno bastante importante. La superficie no la tengo muy precisa, pero me parece que son alrededor de siete hectáreas y media en Durán, con proyección de desarrollo inmobiliario para los militares y sus familias. Con esto se quedaría resuelto, hay un saldo de alrededor de cien mil dólares que tendría que pagar inmobiliar al ISPA. Con esto, con esto, diríamos, estamos dados por satisfechos y se resuelve la forma de pago por los terrenos de los amanes y se precautelan terrenos tanto en Quito como en Guayaquil del ISPA para proyectos inmobiliarios. Esto ya tomó... Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La fiebre amarilla está asolando a la población, especialmente a los más pobres. La historia tiene personajes que marcan. No hay peor enfermedad que la maldita miseria en medio del abandono y el menosprecio de las autoridades. La patria tiene marcas que definen su historia. Soy mujer, sí, y entregaré hasta el último segundo de mis días a la causa de la libertad. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. Manuel Espejo es historia. Tiene que ir. La libertad de su pueblo, de su gente, así lo ameritan. No hay pero que valga. Ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Bajo el seudónimo de Erofilia, a la sombra del anonimato, Manuel Espejo se hará escuchar. Manuel Espejo nos marca. Si solo hubiera padecido la inocencia y la libertad de mi hermano. Pero lo que me es insufrible y lo que provoca mi justa venganza en la presente demanda que ahora escribo, en una causa criminal y calumniosa que de oficio se le siguió, no puedo menos que ser consecuente con mi pensamiento y mis acción. Escuchadme con atención, subversivos. Significan un agravio sin nombre en contra del rey de España. Soy cínico, excelencia. Miserable, prepotente. La historia es memoria que trasciende el tiempo, porque está hecha de hombres y mujeres que nacieron para dejar marcas. Ellas y ellos son las marcas de la historia. Gracias, Erofilia, me diría Eugenio. Graciosamente y lleno de orgullo. Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que Estados Unidos endurecerá las medidas de seguridad en los vuelos internacionales, mientras que Merkel se ensaña con Trump antes de la cumbre del G-20. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Estados Unidos endurece los controles de seguridad para los pasajeros que vuelen hacia el país. Evocando la amenaza terrorista que planea sobre la nación norteamericana, el secretario de Estado de Seguridad Interior anunció que se hará una revisión exhaustiva de los aparatos electrónicos en los equipajes y que los controles a los pasajeros serán aún más estrictos, sin dar demasiados detalles de en qué consistirán estos controles. Con este anuncio enviamos un mensaje claro de que la inacción no es una opción. Aquellos que escojan no cooperar o que sean lentos haciéndolo podrían enfrentarse a medidas de represalia que irían de una prohibición de todos los dispositivos electrónicos en el avión o incluso hasta una suspensión de los vuelos hacia los Estados Unidos. Kelly evitó detallar gran parte de las nuevas exigencias que se impondrán a los más de 300.000 pasajeros que vuelan a Estados Unidos cada día. Lo que sí queda claro es que no se ampliará la prohibición de llevar ordenadores a bordo de los vuelos. Por el momento solo se aplica a los vuelos procedentes de ocho países de mayoría musulmana y se creía que podría extenderse a Europa. El número tres de la Iglesia Católica, el cardenal australiano George Pell, rechazó el jueves las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra en su país. Soy inocente de estas acusaciones. Son falsas. La sola idea del abuso sexual es detestable para mí. El cardenal, que se desempeña como tesorero del Vaticano, se tomará una excedencia para defenderse ante la justicia. En un comunicado de apoyo, el Vaticano aseguró que el equipo de Pell seguirá trabajando en su ausencia y destacó el respeto del Papa Francisco por su honestidad y su enérgica dedicación a las finanzas del Vaticano. He mantenido informado al Papa Francisco, el Santo Padre, sobre estos largos meses. Y he hablado con él en varias ocasiones la semana pasada. Creo que la última llamada fue hace un día o algo así. Y hablamos de mi necesidad de tomar una excedencia para limpiar mi nombre. Por lo que estoy muy agradecido al Santo Padre por darme esta excedencia para volver a Australia. Pell, hasta ahora el eclesiástico de mayor rango, acusado de abusos sexuales, está convocado para la justicia el 18 de julio. La canciller alemana Angela Merkel cargó el jueves contra Donald Trump antes de una cumbre del G20 en Alemania y dijo que los grandes desafíos internacionales no conocen de fronteras. Aquellos que piensan que los problemas de este mundo pueden ser resueltos con aislacionismo o proteccionismo cometen un enorme error. Las buenas relaciones entre Berlín y Washington se tensaron desde que el presidente estadounidense anunció la salida de su país del Acuerdo de París sobre el clima. Desde que Estados Unidos decidió abandonar el Acuerdo de París estamos más determinados que nunca a tener éxito. La cumbre del G20 de las principales economías mundiales que se realizará entre el 7 y 8 de julio se anuncia como una de las más problemáticas de los últimos años. Alemania pide un cambio en la política migratoria de todos los países del primer mundo. Hablando en una conferencia celebrada en Berlín a la que asistieron 140 países, el ministro de Exteriores Germano puso como ejemplo la inmigración selectiva de Canadá. Para una política migratoria exitosa no solo necesitamos prohibiciones sino también reglas que nos permitan usar la migración como una oportunidad. No solo por razones éticas sino también por algo tan simple como nuestro interés económico. Tras la llegada en menos de 48 horas de 12.000 inmigrantes a sus costas, Italia ha amenazado con impedir el acceso a sus puertos a las embarcaciones que rescaten a personas frente a las costas de Libia y que no sean europeas. Roma pide a Europa un plan conjunto para absorber a los recién llegados y asegura que sus centros de acogida están ya superpoblados. Mientras tanto en Libia prosigue el drama de los que quieren alcanzar territorio europeo. Muchos ni siquiera llegan muy lejos de la costa. Los equipos de rescate recuperaron el martes cinco cuerpos arrastrados a la playa por la marea. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!